i buenos días amigos amigos os pongo en situación son las siete de la mañana nos encontramos en un hotel que está cerca de el puerto de sagunto me voy a levantar para bajar a desayunar importante es una de las cosas que más me gusta cuando sabes fuera de casa y basado en algún hotel que es que te levantas y tienes el desayuno preparado todo lo que nos dedicamos al tema el mundo del culturismo que hacemos dietas que estamos todos en la cocina haciendo nuestras comidas cuando vamos fuera de casa vamos a un hotel que nos tienen el desayuno por ejemplo en este caso preparamos se da gusto porque siempre está acostumbrado de las comidas así que es un maravilloso y nada más así que me voy a levantar y voy contando cositas también el desayuno y demás hoy es un día largo tenemos que hacer vídeos grabaciones para el canal de youtube y ojenis así que vamos a vamos a por ello os cuento os cuento cositas bueno amigos bueno como son sólo dos días amigos me he traído un complejo vitamínico por la mañana vitalux y eso me lo tomo ahora con el desayuno y lo que sí es importante cuando sales fuera de casa es estos formatos de 500 gramos de proteína para en este caso de isolate profesional y ojenis porque te da mucho juego yo ayer por ejemplo cené aquí en el hotel y luego me faltaba hacer una toma y dije bueno pues luego a las dos horas aproximadamente de cenar dije mira pues antes de dormir me tomo un batido de proteína y esto lo llevo en la mochila así en cualquier momento si por las circunstancias pues estoy escaso de comida lo que sea pues tiro de batido de proteína y me va genial vale el formato 500 gramos para salir de viaje por ahí es yo para mí es básico llevarlo ok vamos al desayuno amigos vamos a ver Gracias. Bueno amigos, pues este es mi desayuno, bien, y esto me he preparado. Un poquito de naranja natural, unos muelis, plátano, 5 huevos, un montadito jamás sarano, un poquito de queso fresco, y perfecto. 1,2,1,2,1,uguay, un poco de pancarta, 5,0,1,5,4,5,6,5,8,5,5,5,5,5,5,7,7,7,7,4,5,5,7,7,8,7,7,8,9,7,7,7,7,8,7,7,9,8,7,7,9,7,7,9,7,9,8,7,9,7,9,7,7,7,7,9,9,7,7,9,7,7,7,9,10,7,7,7,9,7,7,7,8,7,7,9,7,7,8,7,9,7,8,9,7,8,9,8,8,9,7,7,8,9,7,9,8,8,9,7,8,8 Bueno amigos, pues vamos para allá Vamos a Vamos a entrenar con Fede Y luego le hacemos una entrevista En la sección de Conociendo al Team Vamos para allá amigos, vamos Este es el hotel amigos Donde nos estamos hospedando, la verdad que está muy bien La piscina La piscina aquí O sea que ¿Veis? Es una pasada la verdad que el hotel Fijaros el tiempo que hace Hace un tiempo que alucinas Fijaros ahí que viene ahí Relajadito, imaginaos Después del entrenamiento, comer Y luego tu vallito ahí a tomar el sol Maravilla, eso es maravilloso amigos Maravilloso, eso es vida amigos Amigos, esto es vida Y aquí vamos con el Joaquín Que es el cámara ¿Vale? Es el máquina que nos hace Los vídeos Que tiene un jaleo y que alucinas ¿Vale? Si te da la vuelta Joaquín porque Aquí ahora mismo, así no vamos a ningún lado Como lo de la vuelta por ahí va chumbo Vamos chumbo Y el Joaquín es el que pues el día a hacer los vídeos A grabarnos A montar todo lo que es el tema del Cromant También Muchas veces cuando veis en el canal de YouTube Ese fondo que está súper chulo Que parece que estamos en una habitación ¿No? Con una especie de cristal arriba Pues eso lo monta Joaquín Hace Con lo que a Cromant Y hace ese formato Luego lo edita O sea que aquí es Joaquín ese que hace Todo el jaleo de Todo el jaleo de la movida de YouTube Ese es Joaquín ¿Vale? Ahí tiene bastante trabajo Porque tiene que grabar Pues imaginaos Imaginaos estamos todo el equipo Pues tiene que grabar Entrenamiento, entrevista Vamos al Umayin Ese gimnasio Que este Carlos Que es otro atleta del equipo Y bueno pues Nos presta sus instalaciones Para poder ahí desarrollar todo el material Para el canal de YouTube de Yojenis Y en eso estamos Así ahora mismo son las ¿Qué hora es Joaquín? Las 9 y 11 minutos 9 y 11 minutos de la mañana Yo tengo previsto A las 11 Si no me equivoco Me parece que es 11 y media Conociendo al TIN Entrevista al TIN Entrevista al Fede ¿No? Y luego entreno ¿No? Entrenamiento El entrenamiento ¿No? Para el entreno con Fede Vamos a hacer espalda Y luego le hacemos el La entrevista Bien Y Y que más Que más Que más Bueno vamos por el camino A ver si Os cuento más cositas ¿Vale amigos? Despacito ahí Despacito Despacito Si señor Estamos llegando Estamos llegando al Umayin Ahí estamos La sustancia de Umayin Amigos Umayin Bueno Este es el Umayin por fuera ¿Vale? Que ya hemos venido más de una vez Aquí Esto es la fachada de Umayin Amigos Y aquí donde vamos a grabar Todos los vídeos Mañana haremos también el seminario Ok Un gimnasio muy bien equipado Buena maquinaria Perfecto para entrenar lo que a nosotros nos gusta Trabajo con pesas Ok amigos Bueno ahora van a hacer el entrenamiento Jimmy Atiencia y Tony Lloret ¿Vale? Ahí le tienes a Jimmy ya mostrando un físico competitivo Brutal Jimmy La madre que me parió Y el Joaquin pues ahí está El máquina El jefe Ahí le tienes ¿Vale? Ahora se juntará a Tojo Yo ya estoy pensando un poco Mi entrenamiento Mi entrenamiento con el Fede Creo que va a ser un poco de intensidad Jimmy saluda aquí a la gente Que estamos haciendo un vlog La movida ¿Cómo estamos familia? Aquí estamos en el Umayin Nunca he estado aquí Así que Asos de vivir la experiencia Jimmy estoy pensando Ahora vais a entrenar tú Y Toyo ¿No? Sí Te dije que hacéis brazos ¿No? Eso es Bien para el canal de YouTube Yo estoy pensando Luego tengo que entrenar con Fede Hacer un entrenamiento de esto De alta intensidad Rollo serie gigante Ocupar un espacio de tiempo O sea un espacio Un terreno así cortito Para no molestar mucho Y unirme con diferentes ejercicios Cuatro vueltas Puede ser brutal Puede ser interesante Puede ser muy interesante ¿Sabes? Así Yo creo que es interesante Puede ser algo diferente Que yo creo que la gente Siempre lo diferente Pues Te puede aportar ideas Te puede aportar cosas Sí Te quites el entrenamiento rápido Y yo creo que va a ser duro Son sensaciones Yo creo que ya Estoy maquinando un poco Que me voy a unir Jimmy ¿Cómo vas con la preparación? ¿Cómo vamos de peso? 102 102 Teníamos 96 y medio ¿No? Más o menos 96 y 200 Aquí ya lo tenemos 102 ¿A cinco semanas? 6 semanas 6 semanas 6 semanas Perfecto Ya Bueno Jimmy ya veis Cómo está Espectacular Jimmy Fijaros La apretón que tiene Es brutal Perfecto Sí señor Jimmy Bueno y aquí tenemos A Toyo que va a entrenar Estás preparado para entrar Escúchame los brazos de Jimmy Cuidado Son enormes Dos bazocas Te voy a decir una cosa Toyo El Jimmy con 15 gramos de avena Por la mañana Así Y qué más Jimmy Un poquito de pollo Un poquito de pollo y un huevo Escúchame yo creo que De fundes O sea mucho peor de fundes Así no El Jimmy está aquí en la dieta Está muy en forma Está haciendo el Jimmy una dieta Escúchame niño Que esto ya Es muy sencilla Es la dieta del perro vagabundo O sea Es como menos que Que nada Pero bueno Cuando hay ilusión Con ganas Y Cerencia por las cosas Sale Toyo cuídale Porque Va a competir ¿Vale? Se ve un poquito Sí, sí Va a competir No se puede romper ¿Vale? Te he cuidado Vamos a estirar y contraer Es el nombre del juego Muy bien amigos Pues ahora os he hecho un vistazo Ese foco un poquito Ahí en algún ejercicio Así esto Porque dale vuestro ¿Vale? Bueno, aquí os presento a Carlos ¿Eh? Carlos Con lo joven que es No se lo diréis a nadie ¿Vale? Es siempre Pues ya volví haciendo mayor ¿Vale? Escúchame Eres muy joven todavía Es empresario ¿Vale? Es empresario Es uno de los propietarios De Luma Jean ¿Vale? Con otro socio que tiene Y El socio Por supuesto Super Socio y suegro Es super majete Super majete Nos trata genial Siempre que venimos aquí A Luma Jean La verdad es que Es una persona súper amable Macho Lo que necesitemos O sea, da gusto Venía aquí Luma Jean Carlos, aparte Es el propietario Es uno de los atletas Del equipo Y Eugenics ¿Ok? Y bueno, como veis Se mantiene Está súper fuerte Se mantiene muy bien Aunque, bueno Ahora me estás en una fase Un poquito más original ¿No? Porque tú compites En categoría de Memphis Sí, estoy grabando el cambio Pero de momento ahí Seguimos Pero tú ya casi estás Para un salto de Classic ¿Eh? Bueno, bueno Escúchame una cosa Yo te he visto hoy Cuando has llegado Y ya tienes unos tamaños Tienes un tamaño Un poquito considerable Yo creo que eso Hay que planteárselo Ya, ¿no? Sí, hay que planteárselo Ahora, lo bueno Lo interesante es eso Es seguir avanzando Es decir, mira He competido en Memphis Bien, has hecho buenas puntuaciones Y ahora pues Dar un salto a un Classic Porque no Mejorando Y poco a poco Ya ir viendo Meter un poquito más de chicha Eso es Y con una buena línea Yo creo que el Classic Está ahí A tu alcance Perfectamente 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 Así que nada Vamos a seguir viendo A ver qué hacer los chavales Y esperando a que luego Yo me toque entrenar ¿Vale? Carlos Bueno, bueno, bueno Mira qué tenemos aquí Fede es la primera vez Que le veo en persona ¿Vale? Fede, ¿qué pasa? La primera vez que le veo en persona Fede Lo he visto en fotos No es la primera Porque yo como fanático Hace muchísimos años La Feria del Arnold Ya me había ido a echar la foto Con Roberto Hostia, no lo sabía Ya, no lo sabía Lo sabía, macho Sí, sí, sí Ah, hostia Fíjate, tronco Fíjate Me siento joder Madre mía Me acabo de poner colorado Amigo Me acabo de poner colorado Pues con este señor Vamos a hacer un entrenamiento Luego Luego una entrevista Y como veis Fijaros la condición física Que muestra ¿No? Qué amplitud A ver, yo sabía Que era un atleta Con anchura Pero sinceramente Me llama más la atención En persona Es más ancho De lo que yo pensaba De una amplitud De clavícula Fíjate, yo me fijo mucho Porque yo soy de clavícula ancha Me fijo mucho eso Porque viste mucho ¿No? Lo que es el Tener una clavícula ancha ¿No? De lejos ya llama la atención ¿No? Pero yo creo De las personas Que ahora mismo veo De las más anchas Que conozco De amplitud De clavícula Te lo digo Es espectacular Es espectacular Y además Muy proporcionado De lo que es El frente superior Inferior Para lo alto que eres También está muy bien Que tú sabes Cuanto más alto Es complicado Y bueno Pues ha sido Va a ser un placer Entrenar contigo Sinceramente Ahora le decimos Más cositas a los amigos ¿Vale? Gracias Hasta luego Muy bien ¿No ha subido un poquitín de cárcel Sí, ha subido Muy bien Otro consejito que os comparto No penséis en completar las repeticiones Voy a hacer las 15 repeticiones Pensad en que cada repetición Cada una de las que tengo por delante Es mi última repetición Con esto que os quiero decir Que pongáis el máximo de intención En estirar y controlar con fuerza Todas y cada una de las repeticiones ¿Vale? No suméis repeticiones No hagáis repeticiones Hacer que cada repetición cuente Vamos a ello ¿Qué está pasando, Jimmy? ¿Qué está pasando, macho? ¿Cuántos ejercicios llevas? ¿Cuántos ejercicios llevas? ¿Cuántos ejercicios? ¿Cuántos ejercicios? Madre mía, eh Madre mía, Jimmy Madre mía La que estamos liando La que estamos liando Ufa, yo oí, doy Un poco de Un poco de mal de tríceps Ahí, con la intención Para tríceps hay que trabajarlos En sus tres cabezas Con ejercicios analíticos Bien programados y estructurados Ya se puede trabajar perfectamente el tríceps De hecho, por ejemplo Un press banca cerrado Lo que es la cabeza larga No la trabaja en absoluto Y por eso necesitamos Sí o sí Para tríceps Analíticos En orden Vete mentalizando Si quieres un poquito O ve calentando Lo que tú quieras Con media hora de antelación ¿Vale? Porque ya sabes Que los viejos rockeros Nunca mueren ¿Vale? Ya sé que me ibas a meter caña Y vengo preparado Llevo dos días tomando antiinflamatorios Para que la muñeca me dé Tú sabes Tú sabes Que yo al mismo tiempo Que exprimo Se exprimir Es decir Hay que exprimir Pero sabiendo exprimir Hombre, claro, claro Sabiendo ayudar A ayudar al compañero ¿Vale? O sea, nunca ir a por él ¿Vale? Eso es, eso es Y... Hay que ser el cabrón Lo veréis próximamente Este vídeo Si ya sabéis Suscribiros al canal YouTube Yoyenis Toda la movida Porque no podéis perder esta movida Fede Ambitud máxima de anchura Mira amigos Acabamos de terminar De entrenar con Fede Hemos hecho una serie gigante Que veréis Próximamente En el canal YouTube Yoyenis De espalda Y quiero Bueno Quiero saber un poco Sensaciones A ver que nos dice Fede ¿Vale? A ver Fede Perdona del tronco Porque sabes que pasa Que yo Si es que no puede ser Culturista Tecnología De todo No puede ser todo Le he dado Le he dado O sea Estaba en una charla Y no le había dado el vídeo Así que por favor Cuéntanos un poco Sensaciones Lo que más se está contando Un poquito ahora Que no le he dado el vídeo Pues nada Sensaciones Pues eso Roberto me ha aniquilado En un entreno Literalmente Cuando llevamos La tercera vuelta Me han empezado En terras náuseas Que yo pensaba Que era broma Porque me ha dicho Me vas a hacer vomitar Yo pensaba Que era como un cachondeo No, no era cachondeo En la cuarta vuelta Ya a mitad serie Pensaba que me iba a terminar Pero he terminado Por mis pojones Pero vamos Me las he visto puntas Y nada Muy contento también Porque Pocas veces Te sacan de esa manera De tu zona de confort Y te llevan A tocar esos límites Ese extremo Y estos días Se quedan grabados En la carrera O en el cuaderno De entrenamiento de uno ¿Sabes? No se has acostumbrado A entrenar de otra manera ¿No? Sí, claro Yo Mi entrenamiento Suele ser pesado Lineal Metiendo alguna serie Descendente A una response Sí Técnica de alta intensidad Pero en una serie Normal Aquí hemos ido metiendo Técnicas de alta intensidad Sobre alta intensidad Sobre alta intensidad Sí, sí Fizando el ritmo Cada serie era como A ver qué me va a hacer Este ahora ¿Sabes? Pero bueno Ahora que ya hemos terminado Estoy muy contento La sensación Cuando has posado Mucha sangre en la espalda Mucha sangre Mucha sangre O sea Cuando he posado Notaba la dorsal Que iba a reventar Yo te he visto Una amplitud espectacular O sea De espalda bien Pero yo te digo A mí me impresiona más De frente Yo creo que de frente ¿Sabes por qué? Porque como tienes Es tan ancho de arriba O sea La clavícula es tan amplia Los hombros Tienes tanta amplitud Que a eso te juntas La amplitud de la espalda Y se te ve un portaaviones A mí me impresiona más De frente que de espalda O sea De frente era como De hecho De mis poses favoritas ¿A que sí? Sí Como ahí en escenario Cuando hay Sí, sí, sí Mucha amplitud Mucha, mucha, mucha A mí me gusta mucho Yo como he sido siempre También de personas De amplitud De grupos como el pecho El hombro La espalda Lo que es Amplitud Me gusta mucho Mostrar esa amplitud Lo viste mucho Y luego Es cierto que Fíjate que muchas veces Cuando tienes tanta amplitud Los grupos pequeños Como los brazos Muchas veces se quedan cortos Sin embargo en tu caso Está bastante proporcionado Y fíjate que tienes Unas extremidades largas Porque tienes unos brazos largos Pero sin embargo Para la altura que tienes Tengo Está muy proporcionado Y el link Tiene dificultad Sí, sí, sí Más alto, macho Así es Pues está lo suyo Bueno Muy bien lo sabes Cada año es Mejorar un poquito más Y ya te digo Siempre sobre todo Las extremidades Que es lo más largo A lo que más caña Hay que darle O darle frecuencia 2 Es lo único Que doy frecuencia 2 Prácticamente Las piernas y los brazos Bueno, los brazos Un día entero de brazos Y luego un pequeño bombeo Los días de espalda y de pecho Y luego Luego de todas formas En la entrevista Vamos a hacer ahora En la entrevista Vamos a profundizar En todas esas cosas Que no saben Vale, perfecto Vale Esto al final es un blog De cómo vamos a estar haciendo esta mañana Un poquito Y luego seguirán los compañeros Contando más Sobre lo que está pasando El día de hoy Y mañana el seminario Pero quiero profundizar Con detalles Cómo lo haces y demás Luego en la entrevista Comenzamos todo esto Ok Vale Gracias Fede Bueno amigos Pues hemos terminado El entrenamiento con Fede Ya lo habéis visto Hemos echado un poquito Fede y yo Y ahora lo que vamos a hacer Es cuando Bueno, esto es un clásico Cuando hacemos Es un trabajo bien hecho Pues Yogenis nos invita a comer Vale O sea, es un clásico Vale Que es importante Vale Es un detalle importante Que una vez Que hacemos un trabajo bien hecho Comemos Nos recuperamos Y continuamos Trabajando Porque luego tenemos que hacer La entrevista A Fede Ok Pedimos siempre Es un clásico Carne roja Y bueno Ahora os enseñamos La movida Para que lo veáis Ya sabéis Si enmarca Yogenis Y Chuletón y Yogenis Y ya sabéis la película Vale A ver amigos Que vamos en el coche King Que está ahí camuflado Está aquí Ahí Acabamos de comer Vale amigos La verdad es que la paella Está buena Muy buena A banda No, sí Pero A mí me ha gustado A mí me ha gustado Si tú has comido Arroz blanco Canalla Tú has comido Arroz blanco Estás a dieta ahí Estricta Yo vivo en Valencia Eso también es verdad Eso también es verdad Y ahí está Joaquín Que tiene un jaleo Ahora que tiene que poner Cámara para grabar La entrevista con el PL Tiene que grabar El entrenamiento Con el King Con el Madem Luego tiene entrenamiento De con quien Tiene con el Sensei ¿Quién más? El Sensei Qué guay Qué guay Un besito Pues nada Ya he entrenado He entrenado con Carlos Entenamiento de hombro Hemos hecho un entrenamiento Súper guapo Sí Está fuerte Está muy fuerte Y tiene mucha fuerza Además Mueve mucho peso El tío Nos han dado Camisetas Nuevas Sí Grandona Sí Es súper grande Está súper guapa Así Súper Oven Esa Hay gente Oh yeah Pues mira No que es un polo negro Para mañana Para el seminario Pues ya tienes Camiseta Me compuesta Para tener Camiseta Para el seminario Parece que Pero más Así Un poquito más En plan polo ¿No? Sí Ya está Bueno Esta supongo Que está La que la venta La página web No sé Roberto ha dicho Que no está Banda ¿Para que no está A la venta? Eso ha dicho Será aún No más A nosotros Sí Creo que sí Yo que sé Para mañana Para el seminario He pensado En el Es que No encuentro El polo negro Solo encuentro El blanco Yo sé que me puse Otro día Para el seminario En Madrid Pero tampoco Más en nada No Pero mi polo Es así Como más elegante Sí Es Bueno Esta está Muy chula También Pero parece Como más elegante El polo Sí Queda más Vistoso Vale Pues Nada Vamos a contarle Cosas a la gente ¿No? ¿Hacemos la cena ¿O qué? ¿Tienes hambre? Sí Tengo hambre ¿Cuál es el menú? Bueno Es una gente Para flipar ¿Qué se lleva El sensei? A un hotel Me mete de contrabando Eso en la mateta De contrabando Un hervidor de agua Esto es fundamental Cuando estás abierta Para hacer taquitos Infusiones Bueno En este caso Yo me hago el café De capir No Me dice Qué pedazo de maleta Que llevas Y te resulta Que me ha metido ahí El hervidor La plancha Ya lo has No lo he quedado Bueno Sí Ya lo habías dicho Uy Ya Me meto aquí Media cocina En la maleta ¿Sabes? Una plancha de viaje Mira qué plancha más Sí, sí Que no te quedes tan pegado Que no lo sabes No Te imaginas que se nos ha olvidado el cable Hoy Desde que hemos salido esta mañana de casa O sea Solo he hecho una comida sólida De hamburguesas Todas las demás comidas Las he hecho con la Sweet potato La Me he visto aquí mucho en cámara Sí Todas las comidas de hoy Una que he hecho de hamburguesas Han sido Con la sweet potato Y Nada Un casi medio Que son 30 gramos 30 gramos De sweet potato Que eso para mí no es nada Más 40 gramos De la proteína esta Que choco mil bar Si nadie proba Esta es para que flipas Y ya está Y luego En cuanto a grasas Pues nada Que es más rica Voy a comer Pues sí La pija en la 4 Hombre Siempre gusta Cuántas frijugas Cuántas frijugas ¿Cuántas frijugas? ¿Cuántas frijugas debo tragar de golpe? Bueno No sé 8 o 10 Facialmente Exagero ¿Quieres que te lo demuestre? No A ver si te voy a tener que hacer aquí a una Lo que va a ser el último agua Está en la habitación Y esto no deja de ser aceite de pescado Y con la saliva se va Diluyendo la perla Qué asco Y de aquí a 10 segundos Me vas a ver la boca Salmonia al chua Pues va a dar un beso Que yo te diga Se está disolviendo boca a po Qué ascazo ¿Nunca te ha dejado una perla de omega 3 en la boca? No Hasta que se haya suelto No lo hagas Ni lo que haces Fialista Mira pues vámonos A fregar los cacharros A fregar los cacharros Qué hombre de su casa Hostia Se me está deshaciendo ya chaval Qué asco tío Anda, anda Por favor Vete a lavar la boca con agua y jabón Un cabrillo descafeinado Tengo de todo ¿Qué quieres? Que no Pues no Madre mía La cabeza No, que sale en la cabeza Todo el rato en el vídeo Que así Nos vamos a poner la visión esta Panorámica de toda la habitación Muy joven Marchando los cabrillos Suficiente Madre mía Un café Lo que no hagas son tapas Sí, claro Hombre, a ver Si quieres No, también Tacitas pa' ti De las de De esas que pone coffee y todo Ah, sí hombre Lo que pasa es que claro Esto puede estallar Ahora que echarle aquí Ven un poco de agua a pie Si le echarle agua a ir viendo Ya, ya Claro Qué personajita Madre mía ¿Y el café dónde está? En mi maleta ¿Dónde va a estar? Si me has metido ahí todo A mí ¿Dónde está? Dice ¿Me he metido a mí todo? Vaya personaje El té Hazte un té El té verde es muy bueno No, es que no me gusta Es que me gusta más el café Sin té Vale Vamos a echarle Primero agua a esta Para que no estalle más Tú crees que estallará ¿Hasta dónde puedo echarle agua El viernes sin que estalle? Hombre, pues no tientes Vamos, a ti no te gusta Tampoco tan fuerte Por eso Porque echarle bastante agua No sea tan fuerte Quiero decir tan caliente Echarle más de agua friando Sí, verdad El café a mí me gusta No me gusta muy caliente Me gusta León Ya no le echen más Veamos Normalmente te echas hasta hielos Mira que buena pinta Joder mío Que sabe mío con el viernes ¿Os has dejado en casa? Ahí He dejado a tu hermana en casa Sin herida La pobre va a flipar Cuando se deje de mañana Y se vaya a hacer el café Va a decir Pues el liberón Ostras, el liberón para el niño No, pero el niño está con tus padres No, con tu hermana Sí, claro ¿Y con quién te quiero hacer Está mi hermana? Con tu padre Ah, pero no Yo te voy a hacer la casa de tu padre Bueno, esto que le importa la gente Esto que le importa la gente Otra cosa Matrimonialas Y por supuesto Una cucharadita De una buena proteína En casa te echas la caseína Esa, ¿no? En casa me he hecho Sí Y está a punto de tenérmela Pero ya me parecía demasiado Sinceramente La maleta de Dora La exploradora Tiene un límite A ver, es que lo bueno de esta rutina Es que para los viajes Va guay Porque entra en cualquier lado ¿Sabes? Sí Pero sí Ahí la he lanzado O sea, yo Para el café Me he hecho la La casi increíble La de Nude La de Nude Choc Sí Que sale a Nutella Y te sale un café con sabor A Nutella Pero sí Me parecía mucho Para A los cafés Estras Me he puesto de un kilo Bueno Bueno, pues Ya tengo aquí mi café Y aquí no paramos Vamos al portátil Voy a prohibir el Russian Roulette ese Si tienes esa mierda Qué pesado No para Quieto Los pelos de punta La piel de gallina Y los pezones Como el tiembro de castillo Te pone eso, chaval Tres gramitos de betadolina Doscientos o trescientos de cafeína Pues Vamos a responder Unos emails Y Yo mismo Le pongo ahí Te hago un vídeo Sí, claro Y mañana Te levanta Rita Hay que levantar No, a las siete y media Tenemos el desayuno Claro Pues te tienes que levantar A las siete No, a las siete y media Entiendes, ¿no? Es verdad es Las doce ya Pues Hay que dormirse ya Contesta unos emails Y ya Nada de vídeos Y te tienes que duchar Por cierto Es verdad que más raro Tengo aquí la hueva Todavía sudada El sordito de abuelo Que no falle Es que son los que de mi abuelo Y yo soy yo ya Pues Un señor mayor Un yayo El wifi aquí Es que El señor Eugenio Nos ha tenido un hotel Que flipa O sea El wifi De alta velocidad Mira, mira Mira con cara Mira, es que me Bueno, he tratado un poco No, ya está Tres emails Tengo que responder Trece emails Y ahí De la página web Ostras Tengo doce emails Que me han entrado De la página web Para contratar Y pues Tengo que responder A trece alumnos Y doce personas Pues Prioridad alumnos Y eso ya mañana Porque mañana No me abruas Pero hoy hay que no abruas Sí Priorizar No podemos Hay que priorizar Pues nada Lavarte la huevada Esto ha sido El vuelo del sensei Espero haber estado A la altura De vuestras expectativas Vale, gracias Muchas gracias A Don Biogenix Por tratarnos también Sí Batir ¿Lo queréis entrenar? Hombre, ya que estoy bien Ah, bueno Vale Los entrenamientos que grabamos Para el canal Fueron ayer Pero bueno Ya, ya, ya Hay que seguir entrenando Hombre, ya Para que no se grabe Ya, pero bueno Sí, sí Entra work Y por training Y, ah, bueno Claro Y los peces Antes de entrenar Peces con glutamina Espero que os haya gustado El vuelo De los atletas Del team Eugenix Y, ah, bueno Estoy aintratado Amén. Se te ve mejor aquí que ayer. Amén. 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 ¡Ah! ¡Ya cumplió! ¡ ahh! Muy buenos días, familia. para que estamos allá con los antiguos estamos de despertar estamos aquí en valencia son de las 4 y 27 de la mañana y es que un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer y hoy el guión exige que nos levantemos hasta ahora porque tenemos que cumplir con la faena nuestro cardio preparar lo que tenemos que preparar para las 6 y media 8 poder estar entrenando en el gimnasio lucharnos comer tranquilos y poder empezar con el seminario así que lo he dicho familia hay que hacer lo que hay que hacer no importan o no sirven de nada las excusas hay que seguir con la faena estamos ya seis semanas y ya no se puede fallar así que me voy a tomar un buen café a ver si me paro yo un poco y no voy a hacer el cardio bueno pues lo he dicho un café taco bien bien cargado y no vamos a la calle a hacer el cardio a mi cardio me encanta hacerlo en la calle tipo paseo pues porque me ayuda o me sirve para conectarme con el día para hacer mis pensamientos y sinceramente me aburre mucho menos que hacerlo en 30 hoy estoy en casa de unos amigos que yo estoy en el ictica pero el hijo para el campo de aquí ya son muy sorprendidos pues no viendo ellos obviamente así que nada cogemos ahora además la zona de estar conozco bastante bien que yo viví en valencia seis añitos justamente más por esta zona así que me la coloco bastante bien me daré un paseíto por por la zona llegaremos a casa desayunaremos y nos irán a hacer las patas seguimos familia bueno familia pues ya estamos con el cardio ahora ya puedo hablar un poquito más alto estoy fuera de casa y no quería molestar a la familia con la que estoy os cuento cositas las tuvimos ayer grabando material para el canal de diogenes entrenamientos estamos casi todo el equipo faltan muy poquitos para lo que tiene la boda de su hermano y obviamente no podía faltar ese evento y alguno más por ahí pero vamos en conjunto creo que estamos prácticamente todos hemos hecho entrenamientos de todo el grupo concluyentes van a estar súper chulos estar dentro del canal de diogenes para verlos y recalcar el pedazo de gimnasio en el que estamos haciéndolo en el gimnasio una gym de canet de berenguer está espectacular un gimnasio maravilloso para cualquier amante de este deporte amplio con luz maquinaria brutal buen rollo un ambiente la dirección espectacular se aporta con nosotros de lujo así que nada si soy de valencia una gran opción y si no soy de valencia vais a venir a visitar la mejor opción para para entrenar así que nada familia vamos con esos 30 métricos de cardio no vamos a tocar y lo sabéis que hago dos sesiones de entrenamiento para conseguir dar ese peso que tenemos que dar y nada vamos a subir un poquito la velocidad seguimos con el día bueno familia pues mucha preparada listo para darle a las patas el tramo ha subido de 15 gramos la vena que hoy tengo que volar así que nada vamos para allí ya en las patacas